Hola, hola a todos, yo soy Sofie Morales y esto es Sofie's Tips. Hoy voy a abrir mi nueva Kitchen 8 de 6 cuartos. Es mi regalo de Navidad, estoy muy emocionada. No voy a hacer un unboxing tan formal como siempre, porque pues todo el mundo la conoce ya. Yo la compré en el Costco. La ventaja que tiene es que pues trae accesorios de regalo, además de los accesorios que normalmente trae este modelo. Así que vamos a ver qué es lo que trae. Y además lo voy a estrenar haciendo un experimento de unos muffins de chocolate con plátano. Vamos a comenzar, pero antes no olviden suscribirse a mi canal para más tips y videos como este. Primero voy a abrir la caja para ver qué es lo que trae. Lo primero que trae por aquí, me llama mucho la atención, son todos los accesorios que le podemos comprar a este modelo. Parte de por qué lo escogí es porque está más grande. Entonces pues me da la oportunidad de hacer más cantidad, por ejemplo, de pan o de pizzas. Ya puedo hacer un par en lugar de solamente una. Y pues la idea es que eventualmente empiece a comprar estos accesorios para poder usar y probar cada uno de ellos. Bueno, creo que en toda la historia del canal nunca me ha costado tanto trabajo sacar un electrodoméstico de la caja. He sacado algunos muy pesados, pero este además de pesado estaba como encasillado, no quería salir. Aquí está, bastante grande. La veo mucho más grande que en la tienda. Yo parte de lo que buscaba es que fuera con este mecanismo manual. En vez de tener muchos, tienen un botón acá atrás o tienen una perillita así. A mí me gusta más este mecanismo y cómo se agarra el bolo. Estos son todos los accesorios que trae. Trae la batidora, trae dos palas, una que trae así como un poquito de silicón para que vaya raspando los lados. Trae la pala normal, trae el ganchito para hacer pan y para hacer masas. Trae el globito como para hacer merengues. Y trae el protector. A mí me gustan mucho los protectores, sobre todo para ir agregando los ingredientes. Muchas de las recetas, sobre todo de repostería, no es que metas todo y lo revuelvas, sino que vas agregando poquito a poquito. Y entonces esto ayuda a que no te salpiques todo. Sobre todo si le pones los polvos que agregas al final, como podría ser harina. Este, lo metes por aquí y entonces ya no te salpicas todo. Y el gran bowl de seis cuartos. Sí, está muy muy grandote. Y pues todos sus papelitos. Esto es todo lo que trae la caja. Vamos a lavarla para estrenarla con el panecito. Esos pequeños muffins que vamos a hacer de plátano. ¿Qué creen? Viene defectuosa. Miren, le pongo aquí y se mueve solita la palanca de acá. Como que esta pieza, como esta barrita de acero que se atornilla acá atrás, viene como sueltita, entonces como que se mueve. Y es en este nivel entre el cero y el medio. Así que la voy a tener que regresar y cambiar y todo, pero por cuestiones del experimento vamos a continuar. Voy a hacer la prueba del muffin. También para ver si realmente me convence o si de plano nada más la regreso y busco otra opción de batidora. ¡Oh, qué es la canción! ¿Por qué, hombre? Ya no quería yo aquí en mi cocina, ahora tengo que ir al gusto para regresarla. ¿Qué me puso triste? ¡Oh, qué es la canción! ¡Oh, qué es la canción! Los plátanos son tres plátanos que tenía olvidados en el refrigerador, pero pues no importa, son plátanos, están maduritos, están ricos, van a tener más mielecita y va a hacer que sepa más rico el muffin. No se preocupen por las cantidades, se las voy a poner en la descripción toda completa, si es que sale la receta, porque es una receta de experimento. Normalmente antes de sacar un video en el canal lo que yo hago es hacer varios experimentos hasta que llego pues al sabor deseado, la consistencia deseada y ya les doy entonces las cantidades y el tiempo y todo en los diferentes electrodomésticos. Estos muffins los quiero hacer en la freidora de aire. Ya está lista la mezcla, se ve bastante bien. Decidí usar el accesorio que para mí es nuevo, que es la espatulita que trae una parte de silicón y como que no me encantó, siento que funciona mejor la pala normalita porque al tener estas partes de aquí ayuda como que rompe un poco más la mezcla y hace que se revuelva mejor. Ahorita me quedó un poquito del batido de mantequilla con azúcar en la parte de arriba y ya no se mezcló con lo demás. Ahorita de plano lo voy a incorporar a mano porque como ya le eché las chispas de chocolate no quiero que se deshagan con el calor de estarle dando vueltas con la batidora. Entre la linaza, que usamos azúcar moscavada, que le pusimos un poco de canela y que mis plátanos estaban súper viejos. Quedó cafecita, así con un color que se ve como casi, como si fueran saludables. En realidad no son tan saludables porque traen chocolate y traen azúcar y traen harina, pero pues un alimento muy completo, vamos a decirlo así. Voy por la freidora de aire para poner esto ya a cocinar. Tengo estos pequeños capacillos de silicón, me encantan porque puedo poner la porción ideal y puedo usar desde 6, 4, los que quiera, en vez de usar un molde grande para hacer un panqué. Entonces estos me han funcionado bastante bien incluso para hacer cosas saladas como huevo. Luego pongo aquí huevo con algunos ingredientes y me sale como si fueran unos quiches miniatura. Luego les voy a dar unas recetas con estos porque la verdad están muy buenos. Déjenme, me traigo la freidora. Ahí vengo. Los voy a preparar en mi nueva freidora Smart Ninja. La traigo de moda, ahorita es mi favorita. Así que vamos a poner aquí los diferentes cupcakes. Los vamos a ir acomodando aquí. Déjame ver. Yo creo que podemos hacer que nos quepan 6 en cada canastilla. Así lo vamos a acomodar. Y yo me ayudo con una cuchara para que tengan la misma proporción. A veces hasta, si tengo muchísimo tiempo, luego lo que hago es ir pesando de uno por uno para que me queden del mismo peso. Pero pues todo va a depender de qué tanto quieren ustedes ser perfeccionistas en los muffins. Les doy unos pequeños golpecitos en la mesa para que baje y los lleno como a tres cuartas partes para que a la hora que suban, pues queden un poquito copeteados. Ya terminé la primera canastilla. Aprovechando que tengo dos canastillas, voy a empezar cocinando esta. También porque estoy haciendo experimentos para ver si logro tener el tiempo y la temperatura adecuada. Así que voy a meter esta primero. Y voy a usar la función de hornear a 3.25 por 15 minutos. Vamos a usar el predeterminado. A ver qué tal quedan. Y mientras voy a armar la segunda canastilla. Ya tengo lista la segunda canastilla. Así que los voy a meter... Vamos a ver. Un pequeño, un pequeño... Aquí como intermedio, sin abrirle tanto para que no se nos salga el calor, para ver cómo vamos. Para ver si uso el mismo tiempo y la misma temperatura. O le voy a subir un poquito la temperatura. Luego no me gusta subirle mucho la temperatura en las freidoras de aire. Porque ya me ha pasado que se dora mucho por arriba. Y ya luego no me queda tan bonita la parte de abajo del bizcocho. A ver, vamos a ver rapidiurix. ¿Están listos? Van bastante bien, aunque sí veo que ya están doraditos por la parte de arriba. Y aún quedan aproximadamente 7 minutos de cocción. Entonces le voy a bajar tantitito la temperatura. Vamos a programarla. La segunda canastilla. En la función de hornear me funcionó bastante bien. Pero le vamos a bajar un nivel a 315 grados Fahrenheit. Igual los 15 minutos. Vamos a ver cómo quedan. Una de las ventajas de esta ninja y parte de por qué es mi favorita en estos momentos. Es porque puedes programar canastillas por separado en diferentes temperaturas, a diferentes tiempos. Y cada una está en su rollo. Y al final nos va a entregar los dos resultados diferentes. Que si quisiera hacerlo igual, también se puede hacer. Puedes hacer el match cook y entonces te quedan exactamente igual una que la otra. O el smart finish, si yo quisiera que me los entregara al mismo tiempo. Ambas canastillas terminadas al mismo tiempo. Hace como pequeñas pausas, como en un mantener caliente para que ambas terminen al mismo tiempo. Ahora sí, vamos a esperar 5 minutitos. Vamos a ver cómo quedan esos. Ya terminó la primera canastilla. Vamos a ver cómo quedaron. Así quedaron los de la primera canastilla. Un poco más doraditos de lo que a mí me gustaría. Pero no se quemaron. Todavía están calientes. Pero como quiera, vamos a poner esto en un plato para ver cómo quedó por dentro. Esto no se hace normalmente si se van a comer un muffin, un panqué, un bizcocho, cualquier cosa que vayan a hornear. Espérense un poco antes de desmoldar. Porque cuando sale del horno o de la freidora, aún tiene calor por dentro. Que está haciendo que se termine de cocinar por dentro también. Pero en este caso, pues yo de desesperada ya lo abrí y ya está cocido. Se ve muy rico. Ahí pueden ver las chispitas de chocolate. Pueden ver un poco los trocitos de avena. Igual yo pongo los trozos de avena completos porque a mí me gusta esa textura. Si no les gustara, pueden moler como si fuera harina de avena. Y también les quedarían muy ricos. Nada más que perderían esas diferentes texturas dentro del muffin. Le quedan 5 minutos a la segunda canastilla. Vamos a ver qué tal quedaron. Este video es un poco para compartir. Uno, pues mi regalo de Navidad. Un poco fracasado. Pero, pues al final, así pasan. Así pasan las cosas. Y lo segundo que quería enseñarles es un poco más del proceso creativo del canal. O sea, cómo llegamos a la receta que ya ponemos en Sofis Tips. Porque ha habido un par de comentarios de cómo sé, cuánto tiempo ponerle, cómo sé, qué programa o qué agregarle. No hay más que estar experimentando así. Y buscando diferentes recetas, metiéndoles un poquito de su cuchara. Y al final llegando a un resultado que les guste. A lo mejor habrá quienes me digan, oigan, ¿saben qué? Esto, pues ya es un color que a mí me gusta, ¿no? Es un doradito que me gusta dentro de un panqué. Está perfecto, ¿no? Para mí está un poco más doradito de lo que me gustaría. Y por eso no es la receta que les compartiría en el canal. Así quedaron los de la segunda canastilla. También quedaron doraditos. Pero para mi gusto sí hizo la diferencia. Sí siento que está ligeramente mejor el color. A ver, les voy a poner aquí en el plato uno al lado del otro. Para que vean lo que me refiero. Este es el de la canastilla número uno. Aquí se ve cómo está ligeramente más doradito. Esta es la canastilla número dos. Sí está doradito. Pero, pues aún puedo ver colorcito más claro. Ahora vamos a voltear este también para ver cómo quedó por abajo. Quedó ligeramente menos doradito también. Aquí está. Si ven, este está más doradito y este todavía tiene un color ahí del panqué, ¿no? Voy a partirlo para enseñarles adentro. Y adentro, pues, se ve muchísimo más la diferencia, ¿no? Ven cómo está la miga de color dorado, amarillito. Y en el primero se apelmaza un poquito más y se ve ligeramente más oscura. Entonces, para mí la ganadora es esta receta. Esta es la receta que les comparto en el canal. Así que les voy a sacar otro video ya con las cantidades y todo. Si les interesa y si ya la quieren hacer, porque no se quieren esperar el video, les voy a poner en la descripción todo completito los ingredientes en el orden que se los puse para que puedan intentar esta receta. Así que, aquí los tienen. Son unos muffins de banana, de plátano, que hice experimentando con freidora y estrenando mi KitchenAid. Estaba yo muy emocionada al principio. Sigo muy emocionada. No les voy a mentir. O sea, sí, me emociona mucho tener mi nueva batidora gigante. Pero, pues sí me siento un poco triste, un poco decepcionada de que no solamente que viene defectuosa, sino que voy a tener que hacer todo el proceso de ir a ver si la regreso o si pido garantía o si me la cambian por otra o no sé. Pero ya les contaré más adelante qué es lo que sucedió y vemos si me voy a quedar con esa o si decido cambiar de plano, de marca o de modelo. No lo sé. Todavía no sé. O sea, por lo pronto, pues sí, estoy un poco triste. Ya tengo, pues, bastantes años. Desde antes del canal de Sofistips, antes de que empezara Sofistips, desde que me gusta la cocina, siempre había querido una KitchenAid grandota. O sea, era todo mi punto que fuera una KitchenAid y no solamente una KitchenAid, sino de esas grandotas que ya usan en cocinas profesionales. Y, pues, mis primeras impresiones fue que sí me decepcionó un poquito porque, pues, yo la única KitchenAid que había usado antes de esta, de manera cotidiana, fue en un curso de repostería básica que tomé y en la escuela teníamos kitchens. Pero las KitchenAid que usaban eran más pequeñas y el mecanismo, pues, era diferente. Se abría y se cerraba la cabeza, no se bajaba el bowl. Y, pues, con esas aprendimos, funcionan muy bien y todo. Y la verdad es que sí me enamoré cómo funcionaba y por eso quería yo mi propia KitchenAid. Entonces, hasta que se me hizo, pero no lo sé. Cuéntenme en los comentarios ustedes qué batidora usan, si tienen una KitchenAid, qué versión tienen, si les ha funcionado, si han topado con algún problema con la Kitchen. Me encanta saber de sus comentarios y qué experimentos hacen en la cocina. Y, bueno, no olviden suscribirse en el canal para más recetas y experimentos como este. Ve, ahora probemos. No probé porque es chocolate. Me quedé sin fragante. Bueno. El sabor es tan igual de bueno. No sé si me gusta más este. No me gusta más este. No me gusta más este. Gracias por ver el video.